Frecuencia digital. Esta es la nueva generación. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Llevando al clímax tus sentidos. Frecuencia digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Frecuencia digital. La información como la necesita nuestra gente. Verás. Oportuna. Junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. Informarte bien. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Viernes dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro. Se está yendo este mes de febrero ya está a la mitad ya. Ya pasó enero. Febrero estamos a mitad de febrero ya. Estamos rebasando la mitad de este mes y qué rápido se está yendo. Qué rápido está yendo este este mes prácticamente. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos da mucho gusto y pues como siempre lo saludamos con el afecto de todos los días. Su amigo y servidor Hilario Narreola, nombre de los que integramos este equipo, les da la más cálida y cordial de las bienvenidas porque usted nos permite entrar en su casa para dar la información más importante a nivel local, regional, estatal y nacional. Gracias, pero muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y vamos a empezar con la información el día de hoy viernes 15 de febrero. Iniciando con la información, dos menores de edad resultaron lesionados al volcar el auto en el que viajaban sobre la carretera federal tramo carretero Zaragoza-Tesuitlán pasando la desviación a Mazatepec en la comunidad de Pezmatlán del municipio de Tlatlauquitepec. En este accidente se vio involucrado un vehículo de la marca Nissan tipo suro color marino con placa circulación del estado de Tlaxcala, el cual era conducido por baldomero N de 39 años de edad, quien iba acompañado de dos menores quienes resultaron heridos. Para médicos de protección civil de Tlatlauquitepec se trasladaron al lugar de los hechos en donde atendieron a dos menores de nombre Giovanni de 8 años y Alejandra N de 7 años de edad respectivamente, quienes resultaron lesionados. Pero afortunadamente no fue de gravedad mismos que fueron valorados, no siendo necesaria su hospitalización. Sobre las probables causas de este accidente se debió porque el conductor manejaba su vehículo presuntamente en aparente estado de ebriedad. Por lo tanto, perdió el control de la unidad saliéndose de la cinta de rodamiento hasta terminar volcado sobre su toldo. Murió un abuelito por intoxicación con monstruo de carbono. Esto fue en la capital del estado de Puebla, un hombre de aproximadamente 85 años de edad. Esto en un incendio al interior de su habitación en la colonia Guadalupe Caleras. El hallazgo del cuerpo ocurrió la mañana del día de hoy viernes en el domicilio ubicado en la 3 norte y 2 poniente de la ciudad de Puebla. La zona se encuentra coordonada por elementos de la policía municipal a la espera de las autoridades correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver. Vamos a mostrarle a usted dos videos donde un ciclista chocó contra la puerta de un vehículo y murió arrollado por un camión. Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por una unidad del transporte público sobre la avenida nacional a la altura de las margaritas en la ciudad de Puebla el día de ayer jueves. Los hechos ocurrieron por la tarde y se vio involucrada la unidad 53 de la ruta Nueva Visión, misma que fue resguardada por la policía municipal. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se observa al ciclista circulando por dicha habilidad. Sin embargo, el hombre no detuvo su marcha y chocó contra la puerta abierta de una camioneta. Vamos a escuchar la narración de nuestro amigo y compañero Odilon Larios Nava, corresponsal de Cinco Radio. Muy buenas tardes, nos encontramos ubicados en la avenida nacional, esquina con Vicente Guerrero, muy cerca del rocódromo, en donde lamentablemente ocurrió un percance vehicular que cobró la vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Este varón circulaba en una bicicleta eléctrica en la pendiente ascendente y al ir circulando, un automovilista que estaba estacionado abre la puerta del conductor y pega. Es así como el ciclista termina chocando contra la portezuela del conductor, cae y las llantas del camión que iba circulando al lado, las llantas traseras, es decir, el camión ya había pasado en su gran mayoría, pues no vio el conductor. El ciclista cae en las llantas traseras del camión y le pasan encima, esto hace que pierda la vida de manera inmediata, pero hay que decirlo claro, no, el conductor de transporte público no es responsable de este hecho, ya que, pues él iba circulando en su carril de manera normal, cuando el ciclista es chocado con la portezuela de la camioneta negra, cae sobre las llantas y así es como termina sin vida, perdiendo, muriendo de manera inmediata, cabe destacar que el conductor de la camioneta que lo impacta, pues escapó del lugar. En estos momentos vemos a los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver con los peritajes correspondientes, el conductor del transporte público está allá adelante, rendirá declaración, pero aclaramos que en este caso no es responsable de este siniestro, el conductor responsable que estaba estacionado y abrió la la portezuela sin darse cuenta y ocasionó este choque con la bicicleta, pues se dio a la fuga, pero hay cámaras de video en la zona, se espera que se pueda dar con su paradero por medio de las cámaras de seguridad que hay aquí en estos inmuebles cercanos. Ese reporte. Bien, vamos a continuación a hacer un corte, nos están indicando que un corte, un corte comercial y enseguida regresamos, no se vaya, a continuación estaremos con ustedes de nueva cuenta. Te urge reparar o darle mantenimiento a tu equipo de cómputo? Ven con nosotros, somos reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Charlie García, el cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras, así como instalación de programas, mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho, número 21, en la colonia El Carmen, en Teciutlán, Puebla. Llámanos al teléfono 231-122-1911. Y con gusto te atenderá tu amigo Charlie García. En otra información, perdió la vida Manuel Hernández, aspirante de Morena a la Diputación de Misantla. La tarde de ayer jueves fue asesinado Manuel Hernández Hernández, aspirante a la Diputación de Misantla en la Comunidad de Santa Margarita, en Veracruz. Testigos señalaron que los agresores viajaban en una motocicleta, le cerraron el paso a la camioneta marca Nissan color gris y le dispararon en por lo menos siete ocasiones directamente a Manuel Hernández que manejaba el vehículo sobre la carretera Misantla, Jalapa. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya abrió una carpeta de investigación. En Puebla, hay 13 personas hospitalizadas por COVID-19. Falleció una menor de 15 años de edad, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, señaló que hay dos casos activos de influencia. La Secretaría de Salud atiende al corte del 15 de febrero a 13 personas que se encuentran hospitalizadas a causa del COVID-19 y existen 45 casos activos distribuidos en ocho municipios. La titular de la dependencia refirió que en las últimas 24 horas, una mujer de 15 años con conmorbidades como diabetes e insuficiencia renal y sin vacunas contra el SARS-CoV-2 falleció a causa de esta enfermedad. Asismo indicó que hubo ocho nuevos contagios. En información política, les comentamos que Morena publicó ya la lista de candidatos a diputaciones federales y se encuentra pues Marilín Ballesteros a la diputación federal por el municipio de Teciuclán. Morena emitió la lista de quienes se perfilan para una candidatura a una de las 16 diputaciones federales. En el caso de Puebla, se dejó pendiente los distritos de Texmelucan, Tepeaca y Ajalpan. El partido guinda lleva 11 cabeceras, mientras que el partido verde 3 y el partido del trabajo 2. En un comunicado se explica que la lista es producto de un exhaustivo análisis político y estadístico, así como de la aplicación de un proceso de encuestas y definiciones de estrategia electoral para lograr la mayoría calificada en las cámaras del Congreso y de la Unión y concretar el plan C. Por el sitio de Teciuclán se encuentra Marilín Ballesteros. Pues bien, nosotros nos despedimos, pero no sin antes decirle que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, así que no se vaya atento al reporte meteorológico de la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Muy atentos, muy preparados para cualquier cambio de clima que se vaya dando. Bien, muchísimas gracias, nosotros los esperamos el próximo lunes en otra emisión más de Noticias Teciuclán, informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Su amigo y servidor Hilariona Arreola, a nombre de los que integramos este equipo, le da pues las gracias y de nueva cuenta, pues si no hay otra, si no sucede algo más, si no hay algo, alguna causa de fuerza mayor, pues nos vemos el lunes en otra emisión. Que descanse y que tenga un estupendo y fabuloso fin de semana con toda la familia. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una vanguardia polar que se desplazará sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, interaccionará con el ingreso de un nuevo frente frío, el número 35. Con la masa de aire ártico que cubrirá el norte y noreste del país, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Y puntuales fuertes en Morelos, Estado de México y Guerrero, acompañándose de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Querétaro e Hidalgo. Las cuales podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones, además de lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Tlaxcala y Oaxaca. Asimismo, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, además de la cima del nevado de Colima. Con fuertes rachas de viento, acompañadas de tolvaneras, así como un marcado descenso de temperatura con ambiente frío a muy frío y heladas matutinas sobre el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional. Llegando a ser ambiente gélido en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el noreste de México, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generará lluvias puntuales fuertes en Puebla y con posibles descargas eléctricas en Veracruz, mismas que podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones, así como chubascos en la península de Yucatán y lluvias aisladas en zonas de Chiapas y Tabasco. Finalmente, continuará el gradual ascenso de las temperaturas en el oriente y sur del territorio, con temperaturas máximas calurosas mayores a los 35 grados Celsius en el centro y sur del litoral del Pacífico Mexicano, sureste de México y zonas de la península de Yucatán, prevaleciendo a su vez vientos de componente norte, con rachas fuertes durante esta mañana, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con tendencia a disminuir en el transcurso de la tarde. Frecuencia digital Esta es la nueva generación Frecuencia digital Frecuencia digital Llevando al clímax tus sentidos Frecuencia digital Porque los últimos serán los primeros Frecuencia digital 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 Frecuencia digital